El texto se centra principalmente en la vida y carrera de George Soros, conocido inversor y especulador financiero. Comienza relatando un evento significativo en su carrera, el miércoles negro de 1992, cuando la libra esterlina británica sufrió una caída importante y Soros obtuvo grandes ganancias especulando contra la moneda. El texto destaca cómo Soros fue influenciado por su difícil infancia en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial y bajo la ocupación nazi, lo que desarrolló en él un agudo instinto de supervivencia. Soros emigró a Londres, donde sobrevivió realizando trabajos ocasionales hasta ser aceptado en la London School of Economics, estudiando bajo el filósofo Karl Popper, cuya filosofía influyó profundamente en Soros. Esta formación filosófica más tarde inspiraría su teoría de la reflexividad en los mercados financieros, una teoría que desafía la hipótesis de mercado eficiente y postula que las expectativas humanas, que son inherentemente sesgadas, pueden crear oportunidades de transacción. Al desarrollar su carrera en finanzas, Soros mostró una gran habilidad para prever tendencias de mercado y tomar riesgos calculados, llevando a su fondo Quantum Fund a obtener rendimientos extraordinarios. A lo largo de las décadas, Soros hizo apuestas importantes, como prever la caída del dólar después de las políticas monetarias de Reagan, o especular exitosamente en el mercado japonés y las oportunidades en los REITs en Estados Unidos. La narrativa describe no solo el éxito, sino también las lecciones aprendidas de las pérdidas significativas, como el impacto psicológico y emocional de las operaciones de alto riesgo y las crisis económicas. Soros, conocido por su enfoque macroeconómico y visión sistémica global, también intenta retirarse varias veces, afectado por las grandes presiones del mercado. Eventualmente, Soros transfiere el control operativo de su fondo a Stanley Druckenmiller, un inversionista con una visión similar, asegurando la continuidad del éxito del Quantum Fund. Posteriormente, Soros se enfoca en la filantropía influido por los ideales de sociedades abiertas. La filantropía de Soros es a menudo objeto de especulación respecto a posibles motivos, pero con certeza ha tenido un impacto significativo.